Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, la empresa Fidelity estará llegando muy pronto a Roblox, con su experiencia y también se han revelado dos artículos, aún se desconoce si será gratis o Robux, solo nos queda esperar. Nuevo artículo UGC Limited gratis, el creador lo estará lanzando cuando llegue a la meta en su canal. Se ha encontrado que hay solo un precio de compra del paquete premium, esto se debería a un error de Roblox y seguro pronto se solucionará. Se viene el chismecito, el artículo de dinero se agotó rápido, pero el problema es que el creador cambió el link en el último momento y el link que nos dio resultó ser falso, esto molestó mucho a la comunidad ya que la mayoría estábamos en ese link, un link falso del mismo creador. A muchos usuarios se le cayó Roblox justo en el momento de reclamar la valquiria y tú lograste obtenerlo, yo les cuento que no XD. Y bueno chicos mañana sale más artículos gratis, les deseo toda la suerte del mundo mundial.